Sería Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Oh Madre Santísima de la Luz, ilumina con tu esplendor nuestra ceguedad Esto es Tu Mirada, un programa dedicado a la patrona del Arquidiócesis de León ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bendecido fin de semana tengan todos ustedes Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Tu Mirada Y pues le deseamos a todos que tengan un feliz fin de semana Que tengan la posibilidad de asistir a la Santa Misa en Familia Y con ello hacer eco de todas las enseñanzas que el Padre Carlos nos viene dando A través de su voz, de sus palabras, de su sapiencia Entonces hoy continuamos con esta temática de las apariciones de la Madre Santísima de la Luz En este haciendo como un recordatorio de este último programa, del programa 7 Donde el Padre nos explicaba la forma en que se aparece la Madre Santísima a la piadosa mujer Y le pide que se fije muy bien en cada uno de los detalles Como se estampa en la mente de la piadosa mujer La imagen de la Madre Santísima para después trasladarla a la tela Y el Padre nos hacía una reflexión muy hermosa acerca del significado De cómo se manifiesta la clemencia y la misericordia de nuestro Señor A través de esta sagrada imagen Muy buenas tardes nuevamente, señora Magdalena, muy buenas tardes Buenas tardes, una vez más, por la gracia de Dios, estamos aquí Los saludamos con mucho cariño Señora Lupita, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este día Muy contentos de compartir con ustedes este amor Esta actualización del amor a nuestra Madre Santísima de la Luz Y de parte de Padre Carlos Muñoz Hernández Pues un caluroso saludo No se encuentra con nosotros en esta ocasión Porque está en sus retiros Pero pues aquí estamos para con su inspiración Su enseñanza, lo que nos ha transmitido Pues tratar de llevar a cabo este programa Decíamos que vamos a hacer una pequeña Pues repaso de lo que vimos en el último programa Donde nuestra Madre Santísima se le manifiesta A la piadosa mujer Y le pide que grabe en su memoria muy bien todos los detalles Porque así, como se le aparece, quiere que sea pintada Y como la Madre, pues con ese amor tan inmenso que nos tiene Nos brinda su sagrada imagen para que sea retratada Y pues a través de ella recibir todos los favores Todos los prerrogativas que Dios nos ofrece a ella Que es Madre de misericordia Madre de ternura Madre de piedad Madre de todas esas grandes virtudes Madre de luz, de pureza Que el Señor quiere que nosotros imitemos en nuestra vida Señora Lupita Sí, ciertamente sí vamos a hacer una Vamos a profundizar un poquito más Aparte de recordar Vamos a tratar de profundizar un poquito más En el último fragmento De la primera aparición ¿Verdad? Para ello Me voy a permitir leer Leer ese fragmento En el cual Se evoca el segundo signo Importantísimo De esta aparición Dice así En esto Se acordó aquella alma piadosa Que la primera idea del religioso Había sido que se representasen en la pintura Los corazones de los pecadores En acto de ofrecerse En algún modo a la Virgen Para denotar que de ella Se debía esperar Y atribuirse su conversión Y por esto Suplicó humilde a la Virgen Que se dignase declararle en esto también Su beneplácito adorable Respondió entonces la señora Yo apruebo el designio Y aún quiero que veas Con tus propios ojos De qué modo se debe ejecutar El pensamiento Y he aquí que se pone de rodillas Ante la Virgen un ángel Que teniendo en las manos Un cestillo lleno de corazones Se los presentó por el lado izquierdo Donde el divino niño Que estaba en brazos de su madre Uno por uno los toma Y no menos con la vista Que con el acto Los acalora Y los enciende En su amor Ese es el fragmento Donde se evoca El segundo El signo Porque el primer signo Este Ya se estuvo El Padre Lo ampliamente Lo estuvimos comentando Que es el de la clemencia La luz Que aparece con el niño En el brazo En el brazo ¿Verdad? Y con el alma Deteniéndola De caer al infierno Y el otro signo También muy importante Es el del cestillo De corazones Que ofrece el ángel Lo cual Yo creo José Luis Que debemos De recordar Y evocar Principalmente ¿Cuál fue el propósito Del Padre Genovesi Al solicitarle A la Virgen Una pintura Un cuadro ¿Verdad? No era otra Más que Este Llevarla Consigo A las misiones Para que le ayudase En su predicación Apostólica En la conversión De los pecadores Aquí hay que tomar Muy en cuenta Que En esta aparición La La devota Estaba en sus cinco sentidos Estaba En lo que estaba Porque Ella Menciona aquí El texto En esto En esto Se acordó Aquella Devota Mujer Aquella Alma Piadosa Se acordó Quiere decir Que estaba En sus cinco sentidos Y que tenía Muy presente El encargo Del Padre Como era El de Encargarle A la Virgen Un cuadro Donde se representara A los corazones De los pecadores Que quedáramos Representados Ahí En ese cuadro Entonces Es importante Hacer notar Que Ella estaba Consciente De lo que De lo que Ella estaba Pidiendo ¿Verdad? Entonces Yo recuerdo Que en una ocasión El Padre Mencionaba Que a diferencia De las apariciones Tan importantes Como es la De Fátima La de Lourdes Donde pide La Virgen Rezar El Santo Rosario En esta aparición En ese momento Decía él No Bueno Si La Virgen Siempre pide Que recemos Junto con ella Pero El objetivo De 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 La Virgen Bueno El propósito De su aparición Es más que nada Que Su intercesión En la predicación De los De las misiones En la conversión De los pecadores Su gloriosa intercesión Para Con la conversión Para que de ella Se atribuya Y ya Y se espere De ella La conversión De los pecadores Y todo eso Plasmado En un cuadro Portentoso Milagroso Que debería De llevar Ser llevado En andas O como fuera A las misiones En la predicación Apostólica Del Padre Entonces Para ver Ver precisamente La importancia Que tuvo Tanto que La devota Estuviera En su Bien consciente Se quedara Grabado En su En su mente Y en su corazón Esta aparición Tan dichosa Porque esa Iba a ser La La Digamos El El La causa Primera Primera La causa De que Dios Se valía A través De ella Para La conversión De los pecadores ¿Verdad? Entonces La aparición La aparición Es por Por motivo De irse Ella Junto con El Padre A las Misiones Y de Hacer Énfasis En su Intercesión En su Papel Como Como Madre De los Pecadores De que A ella Se le Pidiera Se esperara La conversión Y se le Atribuyera Después Esa Conversión Y de Esa Manera En esa Primera Aparición La devota Mujer El alma Piadosa Queda Ella Tan Profundamente Conmovida Ya Hablamos Ampliamente De como Los rayos Penetraron A su Interior Pero todo Esto Para ir Denotando José Luis La Importancia Que tuvo Estas Apariciones Para que Se plasmara La imagen En donde A donde Debía de ser Llevada Y trasladada Y ella Ayudara A la Conversión De esa Manera Y entonces Los pecadores Al verla A ella Se darían Cuenta De que Dios Es un Dios Misericordioso Clemente Porque En forma De niño Él Este Toma Los corazones O sea Si nos Ponemos a ver Las primeras Palabras De primera Instancia Yo a mí Creo Que esa Sería La oportunidad Para Reflexionar En esto La conciencia De ella Que se acordó Del objetivo Principal Pero la Virgen Nuestra Madre Pone En primera Instancia A Dios A Dios En su Trayéndolo En su brazo Como niño Y Con su Intercesión Levantar El alma De caer Al pecado Digo Al infierno ¿Verdad? Como diciendo Está Primero La clemencia La clemencia Y la luz Para salvar ¿Verdad? Y el otro Signo Es porque Se acordó De la Petición Del padre De que los Corazones De los Pecadores Quedaran Representados En el cuadro Y ahí Estuvieran Presentes En el cuadro Entonces Ella La virgen En esa En ese servicio Que siempre nos da De atender Las Peticiones Las Súplicas Se Le dice Yo apruebo El designio ¿Verdad? Apruebo El designio Y Este Y fíjate bien Cómo se ejecuta El pensamiento Dice Yo apruebo El designio Y aún quiero Que veas Con tus propios ojos Cómo Se debe De ejecutar El pensamiento Pero Si quieren Eso Lo vamos a ir Desglosando Poco a poquito El decir Yo apruebo El designio Ahorita Por lo pronto En esta Primera parte Quedémonos Cómo Todo el cuadro Obedece A una intención A la intención De un sacerdote Que se preocupa Que se preocupa Ampliamente Y es su preocupación La conversión De los pecadores A las misiones A donde va ¿Verdad? Entonces Nuestra madre No desvía El objetivo Sino Se enfoca A él Y con Toda su Con todo su Su servicio De amor Que nos tiene Es así Como ella Con la autoridad De Dios Hace su aparición Con la autoridad Divina ¿Verdad? Y de primera instancia Aquí estoy Llena de clemencia Con tanta abundancia De clemencia Y de luz Para consolarlo Para consolarlo Estas reflexiones Que estamos haciendo Sobre este Párrafo Profundizando El contexto Pues Es maravilloso Porque Los santos padres Dicen María Es madre De Dios ¿Sí? Del rey Entonces Ella es madre Del rey Ella es la reina Entonces Dice Lupita El primer signo La clemencia Nuestro señor Jesús Niño En los brazos ¿Sí? La inocencia pura En los brazos De la madre El niño Jesús Es el primer signo De clemencia Este Y ella Pues En ese En ese cuadro Tan maravilloso Pues Ya profundizando Ella te dice Por la clemencia De mi hijo Si tú quieres Puedes salvarte ¿Sí? La fe Que nosotros Le tenemos A nuestra Madre Santísima Es la fe En la que Esperamos ¿Sí? En la que esperamos En la que confiamos De que ella Es nuestra Mediadora ¿Sí? Sabemos Que Dios Es el que Te concede La salvación Pero ella Siempre está ahí Intercediendo Con nosotros Ella Que estuvo Al pie De la cruz Y que Jesús Le dijo He ahí A tus hijos ¿Sí? Y desde ese momento Ella asumió El papel De madre Y la cual Está siempre Unida A nosotros Debe de estar Unida A nosotros Escuchando Siempre A ella Y nosotros El caminar Debe ser siempre Con María Santísima Y pedirle Siempre Madre Santa Dame tu fe ¿Sí? Este Esa fe Que tú tienes Entonces Eso es maravilloso Profundizar En todos Esos signos Nada más Quedarnos así De que se nos Vienen las cosas Así como A la religiosa Este Cuando ella Los destellos De luz La iluminaron Pero La misma Narración Dice Que se fueron Que no quedaron Nada más así Que la cegaron Sino que Llegaron al fondo De su corazón Así nosotros También hermanos Esa luz Que es La luz De Cristo El niño Jesús ¿Sí? La luz Del mundo También debe De ser así Para nosotros Profundizar En esos signos Y este Y seguir Como quien Dice Vamos a seguir Viendo Que más Nos dice La imagen Así es Y como ven Es recordar Este sentido De anticipación Como ella Antes de que Se le pida Ya está Concediendo El hecho En este fragmento Que estamos tratando De la En este párrafo De la De la aparición Pues se hace Manifiestas Anticipación Y le empieza A mostrar A la piadosa Mujer Como quiere Ella que se Manifieste El cuadro Que era lo que Nos decía El padre Que más Que una Inspiración Humana Es una Inspiración Divina Ella fue La que fue Proponiendo La forma En que quería Se representar En el cuadro Para mostrar Esa clemencia Esa emanación De luz Todas esas Grandes virtudes Que vienen De nuestro Señor De nuestro Padre Para que a través De sus purísimas Manos Se nos Den a nosotros Y así como Dice Lupita De su mano De su mano Es en las Poesías antiguas Mateo Arcaraz Que nos muestra Su Jesús Pues que Por medio De ese Jesús Nosotros Veamos En esa Sencillez De niño Ya lo decía El padre La verdadera Vamos a decir Abajamiento Del espíritu Humano Quitarnos El orgullo La soberbia Y mostrarnos Así como Ese niño Para que nuestros Corazones Puedan ser Tomados Por él Porque ese Es el objetivo ¿Verdad? Que los corazones Sean de Dios El religioso Pues sabemos En la historia Que él trabajaba Pues este Difundiendo El evangelio Pero Él necesitaba Otra cosa Otra cosa ¿Sí? Este porque El evangelio Es la luz Del mundo Es la luz Para todo Para todo Este Para todo Católico ¿Sí? El evangelio Por medio Del evangelio Dios Nos educa ¿Sí? Entonces Él Pues yo me imagino Que andaba ¿Sí? Trabajando Edificando El reino de Dios Todo eso Pero A él le hacía falta Algo Y por eso Este Apeló a la Madre Santísima ¿Sí? Madre tú Este Si vienes conmigo Yo puedo Así es Ahorita vamos a ver Este Volviendo del corte Vamos a hacer Un pequeño contexto Histórico Porque Al parar Genovesi Le costaba Tanto trabajo Este Lograr las Conversiones En Sicilia Vamos a un pequeño corte En un momento Regresamos María llena de gracia Quien ilumina Con su luz A las naciones Después de una pausa Continuamos Todo el recorrido Santo A tu alcance Dieciséis Maravillosos días De viaje Único E inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas la oportunidad En nuestro próximo viaje El 30 de septiembre Del 2022 Un servicio de calidad premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados En autocar De lujo Servicios De guía Turísticos De habla hispana Seguro Médico De regalo No te preocupes Viaja Y disfruta Aparta ya Con 300 dólares 23 años De experiencia Nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Sigue conociendo más de nuestra Madre Santísima de la Luz Continuamos Gracias Pero Sicilia Pero Sicilia siempre ha estado inmersa en una situación social y política muy grave Siempre ha pertenecido a muchas naciones Ha sido parte de España Ha sido parte de Alemania Fue invadida por los hermanos Fue invadida por los diegos Y el siciliano siempre ha sido orgulloso Ha sido orgulloso El siciliano de Cepa El nacido ahí Siempre ha deseado su independencia Entonces si nos fijamos en las narraciones Dice que Dentro del contexto Y de las revueltas que se vivían El padre Juan Antonio Genovecil Trataba de llevar a las A las almas Al redil de las ovejas del señor Pero pues tantas situaciones De descontento De desencuentro De falta de paz social Le impedían Le impedían que Pues lograra Ese propósito Por lo tanto Recurre a nuestra Madre Santísima A través de esta Religiosa Que le concede Nuestra Madre Santísima El favor De manifestarse En un modo Pues muy especial Ella Nuestra Madre Santísima Como ya lo dijo el padre En los programas anteriores Ella va construyendo El cuadro No es inspiración Del pintor Ni es inspiración De la De la De la piadosa mujer Ni del mismo padre Juan Antonio Genoveci Sino que es una manifestación Y en esto que estamos Viendo en este momento Dice Fíjate Ponte atenta Y como el ángel Se arrodilla Para mostrarle Este estilo Lleno de corazones A esa clemencia A esa bondad A esa misericordia Que está presente En su mano Porque como bien dijo La señora Magdalena Dios Es el centro De este cuadro Dios Es el que concede Todas las cosas Y que a través De su Madre Santísima Nos va Este Manifestando En qué manera El ser humano Debe Encaminar Su alma Su pensamiento Sus obras Para ser digno De estar Su corazón En ese Cestillo Y deseamos Con el Padre La semana pasada Comentábamos Que bien Pudiera ser El alcángel San Miguel Que es el encargado De conducir A las almas Al cielo Y él pone Dentro de ese Cesto Las Corazones Porque un Cesto Porque es Un símbolo De humildad El corazón Humilde Es el que tiene El derecho De estar En ese Cesto Para poder Acercarse Humildemente Al Señor Que el Señor Los tome En sus manos Y los encienda En el fuego De su amor Entonces Es hermoso De veras Es muy difícil Pensar Que dentro De una mente Humana Se fuera gestando Esta simbología Esta manera De De nuestra Madre Santísima De hacernos ver Toda una Catequesis De clemencia Una manifestación De misericordia De como Nuestro Señor Quiere Este A través De su Madre Santísima Darnos todos Estos dones Si también Es importante José Luis Aparte De lo que Has estado Diciendo De esos Signos Del Cesto Todo eso También Creo yo Que es importante Ver Ver como Ella En este Cuadro En esta Aparición Expresa Profundamente Su papel De madre Por eso Aparece Amable Rizueña Porque Cuando tú Te 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 diriges A ella O sea Cuando Estás Con ella Hay como Hay una especie De sintonía De madre A hijo De tal forma Es la sintonía Que ella Toma también Tu corazón Toma tu corazón Y toma el corazón De todas De todas Aquellas personas Por las cuales Tú estás Orando Por las cuales Tú estás Pidiendo Y rogando Por los Tuyos Por la Humanidad Entonces Ella En ese abrazo Que De que Ella Toma el Tuyo Y lo Deposita A través Del ángel O sea Ordena al ángel Lleve Esos corazones Hace esto De tal manera Que el tuyo También se encuentra Ahí En ese momento En que te abrazas A ella Y ella Ella se une A ti En esa En esa unión De madre A hijo Entonces Ella Es como Actúa Como una madre Porque El ángel Al servicio De ella Toma Esos corazones Y los deposita En el cestillo Y los ofrece Al niño A Dios ¿Verdad? No eres tú Quien los está Ofreciendo Es el ángel Es el ángel Quien los está Llevando Y presentándole Al niño Como dice Magda Los acalora Los Los toma Los acerca A él Jugueteando Risueño También Y entonces Ahí se ve Se expresa Profundamente Su papel De madre ¿Qué Tanta falta Hace En la conversión De los pecadores Y sobre todo Para atribuirle A ella Y esperar De ella Porque Dios Así lo quiere Dios así Quiere Que Que a ella Se le pida Y a ella Se le atribuya La conversión Entonces Entonces por eso Es que le autoriza A ella Para su aparición Y su inventiva Como madre O sea Su invento De ella Que hizo De aparecerse Y dar respuesta A esa inquietud Y a esa Petición Del padre Juan Antonio Acerca de la conversión De los pecadores Llevársela Con ella A las misiones ¿Verdad? Porque pues Casi siempre Los misioneros Llevan El El Crucifijo Se cuelgan En el crucifijo Y llevan En el crucifijo Como estandarte A las misiones Y así Se lleva También Se lleva En la madre Llevando a nuestra madre Llevan también A Dios Llevan también La cruz de Cristo Pero ella De primera instancia Para lograr La conversión Porque nos Enternece El corazón Nos enternece Es tierna Una tierna madre Es tierna Nos ablande El corazón Penetra su mirada Este En cada uno De nosotros Y no se queda En la mirada Sino que penetra El corazón Esos rayos De luz Y entonces Se experimenta Estar con ella Es experimentar El ser hijos Y ella Actuar como madre Que eso es Su mayor gloria Por eso decía Ya al final De la primera aparición Dice eso Anda ve Nomás que nos estaríamos Adelantando un poquito ¿Verdad? Pero Quedémonos con esto Además aquí Dice Suplicó humilde A la virgen Que se dignase Declararle En esto Declararle en esto También su beneplácito Adorable Que se dignase Decir Como Pero dice aquí Lo suplicó Humilde Suplicó humilde A la virgen A la virgen La devota Mujer ¿Verdad? Si te fijas Entonces El factor O más bien La virtud De la humildad Es necesaria Y es muy importante Para lograr Experimentar El signo Yo son las palabras Representa Los corazones Ofreciendo Entonces Entonces es una imagen Dios que son Corazones Alejados Fríos Pero que tienen Han conservado Este Han conservado Todavía su dignidad De hijos Entonces Allí estamos Todos Representados En esos corazones Y es Y es la iglesia La que está Ahí Y ella Por el servicio Del ángel Le ordena al ángel Dice yo apruebo El designio Y aún quiero Que veas Con tus propios ojos Cómo debe Ejecutarse El pensamiento Y entonces Es una inventiva De ella Inventiva Que va a ayudar Mucho Y que va A A dar Muchísima Pauta Para que Simplemente Al ver su imagen Te mueve A orar A pedir Porque ahí Estás viendo Cómo ella Te está ayudando Cómo nos ayuda Tanto por un lado De Que nos sostiene Para no caer Al infierno Como también La ayuda De Llevar los corazones Al niño Por su intercesión Porque ella Manda al ángel Manda Ordena Da orden Yo apruebo El decino Y aún quiero Que veas Con tus propios ojos Cómo debe Ejecutarse El pensamiento Y en ese momento Se aparece El ángel Con los corazones Ofreciéndoselos Al niño Entonces A mí se me hace Algo Por eso ¿Qué otra Cosa Puedes ver Tú como Mejor En este mundo Que una 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 Imagen Donde te da Toda la respuesta Que tú A tus aspiraciones A tus inquietudes Te da respuesta A todo No tenemos que andar Buscando nada En ninguna parte Ni en ningún lado Ahí está dicho Todo En esta imagen Está dicho Toda la vida Está dicho Todo nuestro Quehacer Toda nuestra Situación Y toda nuestra Relación con Dios La salvación Está dicho Todo ahí Es un cuadro Completísimo Inventiva ¿De quién? De la misma De la misma Virgen De la misma Virgen Incluso por eso Ella misma Cuando Un poquito más atrás Dice Observa mi porte Mírame atentamente Mírame atentamente ¿Para quién es la lección? Para nosotros O sea El mírame atentamente Observa mi porte Teniendo al hijo Este A nuestro divino Señor En sus manos Quiere decir Fíjate Cómo debe ser Tu comportamiento De vida Para que alcances La gracia De estar en ese Cestillo de corazones Como con humildad Con trabajo Con esfuerzo Reconociendo Este Que somos pecadores Que necesitamos De su auxilio Que a través de ella Nos van a venir Todos los beneficios De la misericordia divina Para poder Alcanzar el perdón De nuestros pecados Fíjate en este porte Es decir Fíjate en el comportamiento Fíjate en mi vida Fíjate cómo fui yo Para que tú puedas Hacer lo mismo Fíjate cómo soy yo Cómo amé a mi Señor Hasta el pie de la cruz Así debes tú Amar la vida Buscando Con tu dolor Pues alabar a Dios En todos los momentos De tu vida En las alegrías Y en las penas No nada más Cuando te va bien Entonces Deseamos hace rato Que esta humildad Este cestillo De corazones Que representa la humildad Viene a ser también Una muestra De los méritos Que debe tener un corazón Para estar dentro De ese cestillo Y cuál es el mérito Mírame atentamente Y pórtate Como yo soy La virtud La virtud Que viene de ella Pues este Esta Es muy hermosa La Iconografía De la Madre Santísima De la Luz Pero Así como la religiosa Se Los rayos Que ella Este Cuando Se le apareció La iluminaron Si Se le fueron Hasta el corazón También así Estos signos Que Que tienen En esta imagen En esta vocación De Madre Santísima De la Luz También deben De penetrar En cada Corazón nuestro Si A mí Por ejemplo Este En la Sagrada Eucaristía Yo veo la imagen Y Yo digo Madre tú Madre tú Lo tienes En tus brazos Si Es más Hay una oración Que dice También Para el momento De la comunión ¿Verdad? Así como tú Este Tenías En tus brazos A Jesús Ayúdame en este momento A tenerlo yo Entonces yo digo Bueno pues Cuando uno recibe A Jesús En la Sagrada Eucaristía Que es el Regalo del Padre Más grande Que es el Sacramento del Padre Está en nuestro corazón ¿Sí? Ella lo tiene En sus brazos Pero también Tú puedes Poseerlo En tu corazón Él puede ser El albergue ¿Sí? Para él En esos momentos Fíjate José Luis Somos nosotros Más afortunados Que sus apóstoles Porque Cuando Jesús Estuvo aquí En la tierra Ellos Con ellos Le tomaban El manto ¿Sí? Este Se acercaban Lo tocaban El apóstol favorito Se recargaba En su pecho Pero nosotros Somos más afortunados Porque Él Se da A nosotros ¿Sí? En el Sagrado Banquete Cristo Se da A nosotros Y ese Cuerpo Que tú recibes De Cristo Pues lo recibes Inmensamente Su corazón Va a latir Al ritmo Nuestro ¿Sí? Su sangre Va a circular Por nuestras venas Es maravilloso Ese momento Maravilloso Ese momento Y esta imagen Pues eso es Es el mensaje Que nos da Aquí traigo A la luz del mundo ¿Sí? Esta luz Puede Alumblarte Plenamente Y puede ser Parte de tu vida Y pues ya sabemos ¿Verdad? Cómo podemos Este Recibir esa luz Inmensa En los corazones Vivir con Cristo Para Cristo Y sobre todo Pues La obediencia Que aprendemos Que aprendemos A través de sus palabras Todos los días La liturgia Nos dice Muchas cosas Muchas cosas ¿Verdad? Que debes hacerlas Vida En tu vida Y así Y así de esa manera Poder participar De La liturgia celestial Pero aquí En la tierra Vivir una liturgia Terrena De la mano De nuestra Madre Santísima Y ser Este Digno De que Jesús Visite tu casa Así es Como ven Muy bien Dice la señora Magdalena Cuando nosotros Nos acercamos A la A la Eucaristía Pues simplemente Pasamos a ser La familia perfecta Estamos Con nuestra Padre Con nuestro Padre Con nuestra Madre Y nosotros Humildes Este Recibiendo Recibiendo La bendición De la Eucaristía El cuerpo De nuestro Señor Que como dice Bien la señora Magdalena Pasa a formar Parte de nuestro Organismo Vamos a hacer Un pequeño corte En un momento Regresamos Llega de gracia Quien ilumina Con su luz A las naciones Después de una Pausa Continuamos Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar A tu lado Porque no Todo Son malas Noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercano Pídelo Cada semana A tu Voceador No olvides Que puedes Adquirir Tu periódico Gaudium En línea Desde la Página Oficial Gaudium Punto Codipacleon Punto ORC Grupo Apoyo Adultos Mayores AC Proyecto Ecológico En Preconstrucción Cabañas para Habitar Solo adultos mayores Ten la tuya Y réntala Prepara tu futuro Sorpréndete Conoce todo el proyecto Información personalizada Al 477-712-8837 477-331-0768 477-272-2590 Y 477-262-8441 Tu mejor adquisición heredable Tú no eliges a tu familia Ellos son un regalo de Dios para ti Como tú lo eres para ellos Porque la familia es muy importante Queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella Cómo afrontar los problemas Buscar la unión Y solucionar las dificultades Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar Conducido por el Padre José Refugio Ávila No te lo pierdas Todos los martes A las 12 del mediodía Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Sigue conociendo más de Nuestra Madre Santísima de la Luz Continuamos Gracias, gracias por acompañarnos Entramos a la parte final de nuestro programa Prácticamente para despedirnos Pero recordar como dice la oración En María tenemos a advocata nuestra Es decir, es nuestra abogada Y ella como decíamos en esta manifestación Cuando dice Mírame atentamente Fíjate en mi porte Es que nos vemos cuenta Que ella está abogando por nosotros Como ya dijo la señora Magdalena Entonces ¿Por qué no recurrir a esta fantástica Maravillosa, amorosa, tierna Abogada nuestra Que nos puede conseguir Todo lo que necesitamos Siempre y cuando nuestro corazón Sea humilde, ¿verdad Lupita? Sí Así como ella dice Yo apruebo el designio De ser madre De ser madre de ustedes Y quiero que veas Cómo se ejecuta El pensamiento Entonces quedémonos Con esas palabras de ella Así como las primeras Tú ya las dijiste Quedémonos con esas palabras De que ella Quiere y aprueba Ser madre de nosotros Madre de los pecadores El designio de interceder Que tiene tan poderoso Con nosotros Quedémonos con su mirada Con su vivir bajo su mirada Estar con ella Experimentar su abrazo Experimentar su manto Experimentar toda su protección Y su ayuda Y eso fortalecerá nuestra fe Fortalecerá nuestra conversión Nuestra fe en Dios No perderemos el rumbo No iremos a buscar soluciones falsas Con su devoción a ella Vamos por un camino seguro Entonces eso es lo que Eso es con lo que nos debemos De quedar Así es Y así como decía Lupita ahorita Señora Magdalena Ya aprueba el designio Y eso nos hace acordar También Esa aprobación del designio Al pie de la cruz Mujer Ahí tienes a tu hijo Hijo Ahí tienes a tu madre Y desde ese día El discípulo Amado Se la llevó a su casa Bueno Hay varias versiones ¿Verdad? Este dice Este Juan La acogió ¿Sí? Y se la llevó a su casa Entonces este Él cuidó de ella Él cuidó de ella Este Y ella Asumió ese mandato Inmediatamente ¿Verdad? Entonces ella Ella asumió ese mandato Divino Que vino de Cristo He ahí A tus hijos Y empezó Bueno ya desde antes ¿Verdad? Ya desde antes En aquel entonces Dicen los historiadores Que el pueblo de Israel La acogió como madre Este La acogió como madre Y la oración más antigua Que es Desde Desde la oración más antigua Es Este Saptum Santurio Santurio Bajo tu amparo Nos acogemos Bajo tu amparo Nos acogemos ¿Sí? Santa madre de Dios No despreces las súplicas Que te hacemos En nuestras necesidades Entonces esa oración Es la más antigua Si data del siglo II Si desde Los primeros Este Cristianos La acogieron como madre Y con esas oraciones Se dirigían a ella Santo Sapturio Algo así Santo Uri Algo así Este De hoy en ocho Les traigo la Pronunciación correcta ¿Sí? Entonces este Y desde entonces ¿Sí? Ellos amaban Porque ellos Escucharon las palabras De Cristo Todos esos Este Pues en aquel entonces Dicen los que seguían A Cristo Escucharon las palabras De Cristo Y por eso La acogieron Como madre Y se Y le suplicaban A ella Santa madre de Dios Sí Que escuchara las súplicas De ellos Y ella siempre fue Estuvo presente En su vida Así es Además José Liza colación De la Santo Santoria Del Recuerdo que Me obsequiaste Ahí Ya verdad Dice ¿De dónde acá Que tengamos una imagen Tan sagrada Que viene desde Sicilia Italia ¿Cómo es que tenemos Una imagen ideada Inventada por ella misma? Además dirigida Y bendecida también Por ella Por ella misma Si no merecemos eso ¿De dónde acá Tenemos esa Esta madre Santísima De la luz Para fortalecernos En nuestra fe Así es No y eso Lo manifestamos Incluso cuando Tomamos en cuenta El día en que Ella llega a León Sí A colación Del día 2 de julio Entrada La visitación De nuestra madre Santísima ¿De dónde Que la madre De mi señor Venga a ver Nosotros tan dignos Deseamos en aquel tiempo Ni siquiera había Ni siquiera Vizia No éramos No éramos Más que un Un conglomerado De gente Que estaba buscando Conformar una ciudad Y desde que llega Ella Empieza a gestarse Toda esta Identidad muy propia De Leones Esa identidad Mariana Que ella nos Ha dado Ella que muchos De nuestros padres Nuestros antepasados La miraron Atentamente Pusieron sus ojos En ella Y siguieron Los principios De enseñanza Que ella tiene Para todos Aquellos que lo buscan Y que es El deseo De todos nosotros Que las nuevas generaciones Tomen en cuenta Este tesoro De amor Esta herencia Grandísima Que Dios nos brinda Y que lo aprovechemos Entonces Este Es necesario Que nosotros No dejemos perder Perder esta Devoción A nuestra Madre Santísima De la luz Bueno aquí Este El El nombre correcto De la primera oración Que Hacían Este Los primeros cristianos A nuestra Madre Santísima Es Subtum Presidium Santo Presidium Pero Si Que es Bajo tu amparo Bajo tu amparo Entonces Desde Desde aquel entonces Pues esa oración La hemos hecho nuestra Si Ella no desprecia nunca Nuestras oraciones Entonces Este Santo Presidium Si Bajo tu amparo Pues hermanos Llegamos al final De nuestro programa Espero que Hayamos llenado De expectativas No estuvo Presente el Padre Carlos Pero con sus enseñanzas Teniendo en cuenta Todo lo que nos Nos ha dicho Pues partimos de eso Para Para hacer este programa Gracias por acompañarnos Que el Señor los bendiga Asistan A misa en familia Hay que glorificar A nuestro Señor A través del santo sacrificio De la misa Y cuando se hace en familia Verán que toda esta situación De violencia Que estamos viviendo Realmente termina El día que nosotros Entreguemos nuestro corazón Para que esté En ese cestillo Verán como cambian Todas las cosas De Padre Del Padre Carlos Del equipo de producción Del joven Ricardo Del joven Jorge Del Padre Marco De nuestro Señor Arzobispo Les damos las gracias Por habernos acompañado Y Dios mediante Nos vemos la semana Que entra Oh Madre de la Luz Virgen María Ahuyenta de tu pueblo Oh Madre de la Luz Virgen María Asiste mi piados En mi agonía Oh Madre de la Luz Virgen María Sea salva Por tu amparo En el alma mía A Jesús Por María Gracias por acompañarnos Que el Señor Los acompañe Primeramente Dios Nos vemos la semana Que entra Gracias Hasta luego Hasta luego Y pues que tú Te portas como madre Haz que yo me porte Como tu hijo Hemos llegado al final De este programa Tu mirada Nos escuchamos la próxima A través de Radio Cristo Rey